muy buena gente y bienvenidos al canal hoy os voy a enseñar a voy a enseñar el nuevo emulador de xbox 360 para xbox series cómo conseguirlo y bueno vamos os voy a enseñar unas pruebas de algunos juegos importantes lo cual me ha dejado bastante asombrado para hacer un comienzo una beta vamos a estar probando mortal kombat edición especial y vamos a probando cameo y vamos a estar probando red 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 de ad redemption no sé si lo he dicho bien pero vamos allá lo primero bueno ya sabéis que tenéis que entrar en la página de gam r13 ya lo sabéis todos aquí en repo entréis aquí y bueno y aparecéis en el disco no más entrar aquí y bueno ahora mismo está disponible así que lo mejor es que entréis y lo descarguéis seguramente se irá actualizando como podéis ver está en la parte aquí de retail voy a agrandar esto para que lo veáis mejor está aquí en la parte de donde pone retail que ya sabéis que si está así le dais si está esto le dice así para que se vea entréis aquí en el de me donde pone r retail a no ser y bueno y tenéis aquí el emulador genia versión 1.0 vale pues le dais y nada y la descargáis en vuestra xbox es bueno que lo tengáis vale porque esto se va a ir actualizando y me pareció increíble realmente me parece increíble el rendimiento para ser una beta principal vale sea para hacer una beta muy 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 básica aquí como podéis ver aquí lo tengo se llama genia o entramos en genia o y os voy a contar hoy yo voy a mostrar un poquito vale hay gente que ha jugado al 0 0 7 y funciona vale voy a entrar primero aquí porque se ve que se me quedó ahí entramos en genia o que ya sabéis que lo tenía que traer al canal y bueno para que sepáis en formato iso este por ejemplo es formato iso es el mortal kombat en formato iso no lo no lo corre os puedo enseñar una manera así rápida de cómo descomprimir si queréis probar ir haciendo pruebas de a ver qué juegos corren y qué juego no corren ves como puede ver se te sale puedo hacer una prueba rápida de cómo hacer para ponerlos en formato carpeta los juegos de xbox bueno el primero que vamos a probar va a ser el cameo me ha parecido impresionante tenemos que tenemos que buscar el x bueno sólo tenéis que ver en en lo que en lo que viene a ser el pc vale por ejemplo donde pone default esto que pone default es el el punto 6 como quien dice vamos a ver a ver a ver qué tal funciona el cameo a mí me ha sorprendido realmente yo creo que esto cuando esté al 100% vale yo iré tocando algunas opciones a ver si consigo hacer funcionar algunos juegos de estos como puedes ver el cameo de xbox 360 se ve muy bien me parece una locura fijaros sonido espectacular eh la verdad es le damos y bueno pasa más o menos lo mismo que en el emulador de pc a veces se va el sonido a veces no pero bueno qué es lo que pasa aquí pones en solo por ejemplo y pum se queda la página así pues hasta ahí llega chicos hasta ahí llega eso pues nos toca irnos a yo que sea algún juego que tengamos es por ahí y volverá al genio es una pena llega hasta ahí y bueno vamos a probar ahora por ejemplo mortal que llega mucho más que eso ves donde pone default ese es el archivo que tienes que abrir de el juego una vez está descomprimido yo os enseñaré un programa y si queréis os lo dejo en la descripción lo abre lo abre lo abre me parece impresionante esto que abra el mortal kombat un pedazo de juego además un juegazo que te cagas los sonidos también van bien mortal kombat guanchi podemos adelantar y tenemos el mortal kombat en genio bueno yo me empecé a emocionar ya aquí y aquí en esta parte me empecé a emocionar podemos entrar a todas las opciones y todo pero pasa algo pasa algo will podemos entrar aquí tenemos desbloqueado también los los jugadores podemos elegir a predigruber bueno yo voy a elegir a baraca es uno de mis favoritos hasta aquí va todo bien yo ya me estaba emocionando me estaba viniendo arriba pero sucede esto para que veáis que yo no me duermo los laureles se queda aquí en la carga se queda bloqueado a veces llega la barra y se ven los personajes y llega la barra hasta casi el final y aquí es donde se queda la cosa vamos a probar estos son juegos pues interesantes que quería traer que seguramente os gustará quiero probar el que a los wars a ver si hay suerte y lo corre quiero probarlo a ver a ver porque puede ser que alguno pille el agente 007 de xbox 360 lo corre vale no lo he traído quería traer otras cosas que eso ya está muy visto bueno el red el red de a redemption también igual la parte de foul le damos y para mi asombro para mi asombro que esto va a ser un espectáculo la verdad cuando funcione pensaba que no funcionaba pero pero que pasa que funciona arrancar arranca y la verdad que arranca con una buena velocidad o sea que este emulador en la xbox series va a tirar esto esto promete sinceramente fíjate la música cero bajones me parece increíble me parece increíble pero bueno como todo lo bueno tiene algo malo se cierra vamos a probar la parte 2 de red de a redemption no la he probado me gustaría ver a ver si si de casualidad no se voy a estar probando juegos y si doy con algún juego que funcione lo voy a estar trayendo he entrado las opciones ahora si queréis os la enseño sabéis que yo siempre intento enseñaros voy a intentar enseñaros en este vídeo vale porque es importante que lo sepáis ya como transformar los juegos de xbox 360 formato carpeta justamente para para este emulador si no 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 vas a poder correrlo en formato iso bueno esta es la parte 2 yo decía bueno igual hay suerte y conseguimos jugar a lo de los zombies porque ejecutando la parte 2 podemos jugar al al de los zombies vale pum pero pero lamentablemente se mantiene ahí no se si aguantando un rato no se si a ver vamos a ver que pasa ay se nos va se nos va el juego que más lejos ha llegado es el el mortal kombat esto es un chaval que ha empezado a a a subirlo ahora y a mí como me gusta enseñar bien las cosas vale nos vamos a ir a donde se instaló cerrar esto aquí nos vamos a ir al pilar si la cliente porque yo quería echar un vistazo a los archivos 192 1.18 pim pam entramos a local folder y yo estaba viendo ahí los archivos a ver si de alguna manera podía tocar algo local state vale y aquí como puedes ver le he puesto aquí el caché el contenido de la shaders de mi genia del ordenador y aquí está la 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 las opciones que trae he intentado trastear un poco las opciones a ver si de alguna manera vale si de alguna manera aguantaba truncante truncante 32 bits vale pues aquí estáis viendo la gente que entiende me entenderá lo que estoy mostrando bueno pues eso ha sido todo chavales ha sido más que nada para quitarlos de la de a ver quitaros las dudas de si funcionaba o no funcionaba puede ser que algún juego funcione puede que no yo estaré haciendo mis pruebas estaré trayendo muestras de momento descargarlos el emulador que merece la pena tenerlo y yo cuando tenga algunas pruebas hechas pues ya con todo lo averiguamos y si hay alguna actualización la estaré trayendo así que suscríbete al canal y aprovecha la oportunidad del mejor contenido del mundo chicos un abrazo y adiós y 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